¡Bienvenida, Mika! Yo siempre aplaudo a la fuera después de comer. Gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un asado medio tradicional, pero con unos toques Mika. Con bife de chorizo. Lindo, se ve muy bien este. ¡Qué bueno! Manzanas al rescoldo. Manzanas al rescoldo. Lechuga. Lechuga a la parrilla con unos picles y limones. Tengo manzanas cortadas a la mitad, descaruzadas adentro del huequito que le hicimos, manteca. Para eso le haces un huequito. Azúcar mascabo, sin miedo. Bueno, yo voy a hacer unas morcillas. La morcilla ya está cocida, entonces simplemente se calienta. Voy a agregar chauchas, arvejas y espinacas. ¿Qué es lo que son? Bifes masajeados en ajo. Me encanta. Sal. Y a la parrilla. Parrilla. Llegó el momento. Llegó el momento. Un aplauso para esta juega misteriosa. Gracias. Gracias, Mika, por venir. Un placer. Espectacular. Gracias. Gracias.